Se esta grabando ahi Me faltan manos compa A ver ahora si, cual es y con quien la esta tocando Mauro Acompañenme en la cancion de Reina Sin Trono Saludame compa Luerto Navarro Saludos gracias A todos los amigos que tenemos alrededor del mundo A todos los que vayan a ver este video ya saben que Cagamos aqui la musica del señor Mauro Lara Apoyen raza porque es una musica de calidad Yeah Eso Se llama Reina Sin Trono Acompañado con Le vamos a sacar unas notas a Consuelito aqui La guitarra de Beto Dice Más de mi vida te vi Más pensabas que te merecias Ya lo ves al final me cansé Y hoy con otra comparto mi vida Más lo crees que es por falta de amor Si lo digo y seria una mentira Es que quiero dejar de vivir De ilusiones y de fantasias De mi vida te vi lo mejor Lo más grande que mis sentimientos De mi pecho te vi el corazón Y el amor que llevaba por dentro De ilusiones llené mi existir Lo he entregado a tu amor con derecho Fantasias que llenaron mi ser Con tu amor que lloraba por hecho Te subí al pedestal del amor Donde solo se suben las reines Fuiste reina de todo mi amor Te adoré y te perdí no se como No quisiste vivir en mi altar Te quedo Te quedo muy chiquito mi trono Tu corona de estrellas dorme Me adoré con el sol y la luna Tu tesoro de amor me entregué Comunica jamás a ninguna En mi pecho me puse un altar Donde tu eras una reina de reinas Tu desprecio me obliga a seguir Arrastrando por ahí mis cadenas Me subí al pedestal del amor Donde solo se suben las reinas Fuiste reina de todo mi amor Te adoré y te perdí no se como No quisiste vivir en mi altar Te quedo Te quedo muy chiquito mi trono Te quedo muy chiquito mi trono Te quedo muy chiquito mi trono Ya fue derecha